Amor Grande, 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 no que no vale, no vale, no vale, no vale, no vale Esa es potencia de decidir, no hay sabiendo tantos, tanto de morir, que eso nunca pasa nada, no hay chile de amor Esa es potencia de decidir, no hay sabiendo tantos, tanto de morir, que eso nunca pasa nada, no hay chile de amor Esa es potencia de decidir, no hay sabiendo tantos, tanto de morir, que eso nunca pasa nada, no hay chile de amor No hay chile de amor, que eso nunca pasa nada, no hay chile de amor Esa es potencia de decidir, no hay chile de amor Esa es potencia de decidir, no hay chile de amor Pero, que ama tu realidad, Senza ti estenmo y me, De dubbio no la mitad, Questa especie de libertad, Que no sabe volar, No hay que verlo, no hay que seguir No hay que verlo tanto, tanto de morir 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 No hay que verlo tanto, tanto de morir